Hola mi gente, hoy te traigo el top de los 6 mejores y efectivos antivirus gratuitos para Windows 10. ¡Empecemos! Amigos, recuerden que no hay un antivirus perfecto. Para mucha gente, el antivirus perfecto es aquel que te proteja al 100% en tiempo real, que no afecte el rendimiento de tu equipo y que sea gratis. Amigos, eso no existe. Al final, siempre deberás pagar por una protección más integral. Iremos viendo este top y nos enfocaremos más en su eficacia ante las amenazas. Y en cuanto a rendimiento, no se da prioridad en cierta medida, ya que eso ya lo vimos en un video anterior. Así que veremos el que tenga el mejor equilibrio en protección y rendimiento. Y empezamos con un empate en el puesto 6. Desde República Checa, ABG y ABAS Antivirus Free son antivirus pertenecientes a la misma empresa. Que ofrece una protección más que básica de tu equipo. Completa protección ante virus, spyware, ransomware y otros tipos de malware. Bloqueador de descargas y archivos adjuntos de correos inseguros. Analizador de problemas de rendimiento. Otras funciones como protección de la cámara web, cortafuegos, seguridad de compras en la web. Son accesibles en sus versiones de pago. Estos dos antivirus gratuitos han mejorado con los años. Aunque AppTest no hace pruebas con ABG Antivirus Free, Masi lo hace con ABG Internet Security y ABAS Antivirus Free. AppComparative también hace pruebas con estos dos antivirus gratuitos con muy buenos resultados. Obteniendo ambos antivirus un porcentaje de efectividad de protección al 99.7%. Logrando las medallas de oro como uno de los antivirus mejor calificados junto con ABG Antivirus Free. Y después de Kaspersky. Medalla de bronce en protección contra malware. Medalla de plata en protección ante amenazas avanzadas. Lamentablemente se encuentra en este último puesto porque su rendimiento en el sistema afecta con un impacto del 22%. Y a esto se suma su exceso de publicidad inclusiva demasiado criticado por sus usuarios. Y al controversiado escándalo que envuelve a ABAS Antivirus Free por espiar a sus usuarios. Tras los informes de investigación sobre la venta de información de sus millones de usuarios por millones de dólares a supuestas empresas. Siendo ABG de la misma empresa también estaría envuelto. Así que quedará a criterio de cada uno el uso de este antivirus. Ya que según las estadísticas estos dos antivirus gratuitos siguen siendo vuelos en protección. Vamos al puesto número 5. Desde Alemania Avira Free Security nos trae su avanzada protección. Eliminación de virus, ransomware, trojanos bancarios y protección de nuevas amenazas avanzadas y evolución de estas. Protección de aplicaciones potencialmente no deseadas ocultas dentro de programas legítimos. Bloqueo de sitios web dañinos para una navegación segura. Bloqueo de anuncios intrusos que supervisan tus actividades. Y por supuesto más funciones son accesibles en su versión de pago Avira Pro. Y otra de las ventajas de este antivirus es su bajo impacto en el sistema operativo. Que es una característica contraria a la versión Avira Pro. Cuyo impacto en el sistema operativo es negativamente alto. Registrado ya en App Comparatives. Pero en protección es de los mejores. Pero esta versión gratuita de Avira por tener muchas funciones esenciales se ubica en este puesto. Y por supuesto si se desea una protección más integral deberás acceder a la versión de pago. Vamos al puesto número 4. Desde España Panda Free Antivirus ofrece una reconocida protección básica ante amenazas. Madware Spyware posee un kit de rescate para que mediante un USB permita arrancar el PC infectado. Y eliminar los virus que bloquean el sistema. También posee un modo multimedia ideal para videojuegos. Sin interferir la protección del antivirus mejorando así la calidad de video y audio. Nueva protección de VPN libre para navegar de forma anónima. Pero se ve limitado a 150 MB por día. Escaneos de USB y otros dispositivos externos para prevenir infecciones. Suficientes para mantenerte a salvo de amenazas. Y para ser un antivirus gratuito. Ha logrado en los últimos años aceptables puntajes en las pruebas de AppTest. Y buenos resultados en pruebas de AppComparatives. Con un porcentaje de protección del 99.9%. Siendo los falsos positivos una desventaja de este antivirus. Pero a la vez siendo destacado en el área de rendimiento. Con un impacto en el sistema operativo de solo un 8%. Y por eso se encuentra en este puesto. Muchas otras funciones son accesibles en sus versiones de pago. Para ser un antivirus gratuito con funciones esenciales. Cumple su cometido para seguridad y protección comprobada. Es hora de presentar el puesto número 3. Desde Rusia, Kaspersky nos trae su gama de antivirus gratuito Kaspersky Cloud Free. En una de sus versiones libres que ofrece una protección antivirus, malware, gusanos, toyanos y ransomware. Sitios web sospechosos y mucho más. Conexión segura de VPN invisible ante redes Wi-Fi no seguras. Administración de hasta 15 contraseñas seguras en línea. Informes de amenazas. Revisión de cuenta en línea para evitar fugas de datos. Sin embargo, carece de seguridad bancaria. Supervisión de Wi-Fi. Seguridad de la cámara web. Y protección de privacidad de menores de edad. Y entre otras funciones que se ofrece en sus ocasiones de pago. Y por eso se encuentra en este puesto. Ya que pertenece a una de las empresas líderes en seguridad. Sin más funciones, Kaspersky Cloud Free. Hace que sus motores funcionen lo suficiente para que el sistema operativo no se ralentice. Sin embargo, en los escaneos suelen ser un poco lentos. Pero para estar lo suficientemente protegido puede bastar. Sin embargo, si quieres más funciones deberás acceder a sus versiones de pago. Es el momento de presentar el puesto número 2. Desde Rumania, B-Defender nos trae B-Defender Antivirus Free. Que es uno de los antivirus que ofrece completa protección y detección de amenazas en tiempo real. Y así remover todo tipo de malware, gusanos, trollanos, ransomware, rockets, spyware y exploit en día cero. Defensa y bloqueo de amenazas avanzadas. Prevención de ataques en la web. Contraseñas seguras con sus funciones anti-pinching, anti-fraude en tus operaciones financieras en la web. Tecnología que adapta hardware y software configurando los recursos del sistema para mejorar el rendimiento y velocidad. Ideal a la hora de los videojuegos. Que es una de las razones por las que el rendimiento del equipo se ve favorecido. Soporte online gratis, actualizaciones automáticas y muchísimas funciones más son accesibles en su versión de pago. Pero con todo esto puede ser suficiente para estar protegido y digno de las empresas más reconocidas en seguridad. Y por eso se ubica en este puesto. B-Defender Antivirus Free suele ser una de las mejores opciones gratuitas. Antes de presentar al puesto número 1 tenemos que hacer mención a otros antivirus que no están en este top. Como son Sofos Antivirus Free de la empresa Sofos. Y son Alarm Free de la empresa Checkpoint. Ambas empresas tienen sus versiones de pago Sofos Endpoint y son Alarm Security. Que tienen sus respectivas pruebas de laboratorio en AppTest y AppComparatiz. Con resultados decentemente aceptables. Que desde esa perspectiva se podría deducir que sus versiones gratuitas no podrían ser mejores que sus versiones de pago. Ya que tampoco hay estadísticas y experiencias y pruebas de la eficacia de estos dos antivirus gratuitos. Ya que mucha gente no lo conoce y tiene muy poco uso. Y por eso no están en este top. Ahora si presentemos al puesto número 1. Y no podía ser de otra forma. Desde Estados Unidos Microsoft Windows Defender es el único antivirus que ofrece el mejor equilibrio de protección en la nube y rendimiento. Protección en tiempo real ante todo tipo de amenazas avanzadas. Virus, prollanos y recientemente añadida su poderosa protección contra ransomware. Protección de todas tus cuentas online, poderosos cortafuegos y protección de red. Control de aplicaciones y navegador. Seguridad de dispositivo y características de seguridad. Rendimiento de dispositivo y control parental familiar. Ideal para proteger a los menores de edad. Configuración de protección de la privacidad. Entre ellos el de la cámara web. Y su función de localización de tu equipo. Con buenos resultados en AppComparatiz. Con un postataque de protección del 99.7% bajo índice de falsos positivos. El aspecto en rendimiento era un punto en contra el cual había sido muy criticado por los usuarios. Pero en el presente año Microsoft se ha esforzado al máximo para mejorar ese aspecto. Y al parecer lo está logrando. Ya que de tener en el último año un impacto en el sistema operativo de un 25%. Ahora en el presente año registró un descenso de impacto al 19%. Que si bien es cierto no es de los mejores. Ha sido notable la mejora del rendimiento de Windows Defender en el sistema operativo. Y un punto a tomar en cuenta. Es que el máximo potencial de protección y rendimiento se va a dar solo si usamos este antivirus en Windows 10. Para otros sistemas operativos antiguos las cosas pueden ser un poco diferentes. Y sobre todo si tu equipo es un core i3 y 4 GB de RAM. Se puede notar algún impacto. Pero si tu equipo es un core i5, core i7 con 6 o 8 GB de RAM o más. No sentirás ningún impacto en el sistema operativo. Y por eso y mucho más también ha logrado en el presente año su merecido galardón de AppTest. Y por supuesto entre otros galardones que ya se suma en su historial en AppTest. Amigos recuerden que si han tenido alguna mala experiencia con un antivirus en el pasado. No quiere decir que dicho antivirus sea inefectivo en la actualidad. Amigos tienen que basarse en el presente. Hace años atrás la gente amaba a los antivirus ABAs y AVG. Pero actualmente la gente está despreciando estos antivirus. Hace años Windows Defender anteriormente llamado Microsoft Security Essential. Era muy despreciado por su protección ineficaz. Pero en la actualidad Windows Defender está recibiendo buenos comentarios y mucha aceptación por sus usuarios. Y varios galardones ya por AppTest. Hace años S932 era el antivirus más usado. Ahora es el más hackeado y vulnerable. Y así hay muchos más. Recuerden que los antivirus cambian su perfil con los años. Y mucha gente cree que un antivirus es bueno solo porque no ralentiza el PC y es ligero. Cuando lo más importante a tomar en cuenta es su efectividad de protección comprobada. Ya que aunque sea ligero podría estar dejando pasar amenazas a tu equipo. No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte para más videos. Nos vemos en la próxima.